¡Gracias! 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 Queridos peregrinos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en el lugar de las apariciones de Nuestra Señora para celebrar la misa oficial del Santuario para todos los peregrinos de los distintos países de la lengua española. El Santuario avisa la presencia de los siguientes grupos. Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Almería, Grupo Fátima de la Diócese de Córdoba, Apostolado de la Oración de la Diócese de Getafe de España, Parroquia Nuestra Señora de las Nieves de la Diócese de Sevilla, Parroquia Nuestra Señora de la Concepción de la Diócese de Toledo, Parroquia Sébaco de la Diócese de Matagalpa, Nicaragua. También está presente un grupo de México. Grupo de peregrinos de Fátima de Olivares, Sevilla. Va a presidir la Eucaristía el Padre Jesús de la Parroquia de la Concepción de Toledo y las lecturas las realiza el Grupo de Nicaragua de Matagalpa, la animación musical Apostolado de la Oración de la Diócese de Getafe. No quisiera dejar pasar, queridos hermanos, las intenciones de la misa se ofrecen en primer lugar por las intenciones de ustedes, también los hermanos que siguen la celebración por internet. No quiero dejar pasar la ocasión de recordar que hoy es primer sábado del mes de marzo. En el Santuario de Fátima se le ha dado culto al corazón de María. Recordemos el pedido de la Virgen en reparación a su corazón inmaculado, las cuatro cosas que pide Nuestra Señora, el rezo del Rosario, 15 minutos de meditación, meditando los misterios del Rosario junto a una imagen de la Virgen, la confesión y la comunión reparadora. Gracias a Dios, hoy ha sido un día realmente de una gran participación en las confesiones de gente que quiere reparar al corazón de María. Pedimos también a Nuestra Señora por la paz en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, antes de participar en estos sagrados misterios, que todos reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. A vosotros, hermanos, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figuras alguna de lo que hay arriba en el cielo. Abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás entre ellos ni les darás culto. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No os pronunciaréis el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas. Pero el día séptimo es día de descanso. Consagrado al Señor, tu Dios, no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y en el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra. Que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás a las mujeres de tu prójimo. Ni su esclavo, ni su esclava, ni su güey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El Señor, tú tienes palabra de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. El Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Más precioso que el oro, más que el oro, más dulce que la miel de un panal que destila. Más precioso que el oro, más dulce que la miel de un panal que destila. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Tu palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella es fe. tanto amo Dios al mundo que entregó a su unigénito todo el que cree en él tiene vida eterna tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella esperaré el Señor está con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Juan se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo quizá de esto de aquí no convirtáis en un mercado la casa de mi padre sus discípulos se acordaron de lo que está escrito el celo de tu casa me devora entonces intervinieron los judíos y le preguntaron ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó destruir este templo y en tres días lo levantaré los judíos replicaron cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos los discípulos se acordaron de que lo había dicho creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre palabra del Señor y él hablaba del templo de su cuerpo queridos hermanos sacerdotes concelebrantes queridos acólitos que servís al Señor en el altar queridos hermanos y hermanas todos el Papa de feliz memoria Benedicto XVI en el año 2010 mientras realizaba una serie de catequesis sobre los triamunera sobre los tres oficios enseñar santificar y regir hablando del munus docendi de la enseñanza de la enseñanza comenzaba su catequesis diciendo porque cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo cada uno según su función y él hablaba del templo de su cuerpo como nos hubiera gustado escuchar hablar a Dios de cada uno de nosotros él habla de ese cuerpo místico que es la iglesia él habla de cada uno de sus miembros cada uno de nosotros porque unidos formamos con él a nuestra cabeza el cuerpo místico el cuerpo de Cristo a la luz de la palabra de Dios de este domingo tercero ya de cuaresma se me viene esa frase esa pregunta del joven rico y que tengo que hacer para ser feliz el señor dice cumple los mandamientos cumple la ley de Dios y cuando escuchamos la palabra ley no todos los pensamientos son positivos los que vienen a nuestra mente pensamos que la ley es algo restrictivo que restringe la libertad pensamos que la ley es algo que muchas veces nos limita nos coarta el Papa el Papa Magno San Juan Pablo segundo en uno de sus discursos sobre Tercio Milenio y Neunte decía que la verdadera libertad la verdadera vida comprendía el cumplir los mandamientos muchas veces pensamos cómo podemos agradar a Dios cómo podemos ser verdaderamente felices cómo podemos ser verdaderamente libres no busquemos caminos nuevos no busquemos nuevas sugerencias cumple los mandamientos si queremos si queremos agradar a Dios si queremos amar al prójimo como Cristo nos enseña el mejor compendio que nos ha dado el Señor que nos ha transmitido la iglesia son los mandamientos porque mirad cumplir los mandamientos sabéis lo que es obediencia y el que obedece es plenamente feliz y plenamente libre ser obedientes a la voluntad de Dios es lo que nos va a hacer crecer en amistad con Él y ser obedientes plenamente a Dios es lo que va a llevar a cabo de realizar la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros que tengo que hacer para ser feliz cumple lo que Dios te ha pedido ni más ni menos cumple lo que Dios te pide en tu vida en tu trabajo en tu vocación en tu familia en tus estudios en tu círculo de amistades cumple lo que Dios te pide así alcanzarás la felicidad y cuál es la felicidad el Señor así podremos tener una relación íntima una relación interior profunda fuerte cada día como nos decían amigos fuertes de Jesús a eso estamos llamados a ser amigos fuertes para siempre de Jesús también el evangelio de hoy nos decía que el Señor esparce las mesas expulsa los mercaderes de que nos habla a veces podemos actuar con Dios como intentando hacer un contrato yo te doy esto yo te pido esto yo te ofrezco esto a cambio tú me concedes esto debemos en todo momento poner nuestra vida ante la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es dura muchas veces decía San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales que hay momentos de consolación el monte Tabor del domingo pasado hagamos tres tiendas hay momentos en que Dios se muestra cercano y en que ese amor de Dios nos envuelve totalmente eso es la consolación pero también debemos vivir en el día a día en el día a día y eso es lo que el Señor nos pide en medio de nuestro día a día en nuestra cotidianidad encontrarle a Él encontrarle su voluntad y también en ocasiones nos puede ocurrir que le pidamos signos signos a Dios Señor ¿por qué haces esto? le decían los fariseos danos un signo una señal la vida de Cristo esos 33 años del Señor 30 fueron vida oculta 3 ministerio público 30 años en el que el corazón humano de Cristo fue en obediencia a sus padres configurando la salvación también nosotros pensamos que muchas veces los grandes signos las grandes manifestaciones de Dios son los que definen nuestra vida nuestra vocación no es así esos signos extraordinarios esas llamadas especiales esos consuelos de Dios ayudan ayudan pero no es lo cotidiano Dios se muestra en el día a día Dios va haciéndose presente en el desarrollo de nuestra vida por tanto que le pidamos cada día Señor haz que te vea muéstrate muéstrate con tu fuerza pero a la vez con tu sencillez muéstrate con tu omnipotencia pero también con tu cercanía muéstrate también en la lógica que no es del mundo vivimos muchas veces en la lógica cultural de nuestro mundo debemos pedirle al Señor que nos dé luz para conocer cuál es la lógica de Dios la mente de Dios el pensamiento de Dios y todo esto siempre de manos de María cada uno de ustedes también cada uno de nosotros hermanos sacerdotes venimos acompañando a nuestros fieles a nuestros movimientos hombres y mujeres concretos jóvenes niños cada uno con sus circunstancias con su experiencia de Dios cada uno también con la experiencia de Dios y también por vidas marcadas también por multitud de circunstancias gozosas y adversas que siempre encontremos en María el consuelo la esperanza y el bálsamo que nuestras almas necesitan y esta petición también les hago a todos ustedes los fieles recen y pidan por sus sacerdotes por nosotros necesitamos de ese amor de Dios de salud de Dios necesitamos también que el pueblo de Dios esté con nosotros fortaleciéndonos con su presencia y con su oración pidan por nosotros a la Virgen para que nos mantengamos siempre fieles a lo que el Señor nos ha pedido entregarnos y desgastarnos por Dios por medio de nuestra misión de pastorear a los fieles y nosotros pastores hermanos sacerdotes pidamos por nuestros fieles nos necesitan nos necesitan acompañemos a tiempo y a destiempo ahora y a deshora dejémonos la vida el aliento en acompañarlos porque nuestra santificación depende de la santificación también de ellos nuestro ministerio depende de su salvación decía a mis hermanos sacerdotes que estoy estudiando derecho en Madrid el último canon del código de derecho canónico de la iglesia dice que todo es para la salvación de las almas pues que esa sea siempre la misión de cada uno miembros del cuerpo de Cristo salvar almas llevar almas a Dios y el medio más corto más cercano más directo más recto siempre será el inmaculado corazón de María que así sea creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne oremos a Dios padre que escucha nuestra oración en medio de su templo que somos nosotros por la iglesia para que a través de sus leyes e instituciones sea transparente siempre la ley nueva de Cristo roguemos al Señor por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento para que tengan siempre en cuenta los derechos de las personas atento a no intereses de grupo sino al bien común y principalmente de los más débiles roguemos al Señor por los que sufren víctima de la injusticia para que su grito de dolor sea atendido roguemos al Señor por nosotros que nos preparamos durante la cuaresma para celebrar la Pascua para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo cada día de nuestra vida roguemos al Señor te rogamos oyeos pidamos al Señor y a nuestra Señora de Fátima por las vocaciones al sacerdocio a la vida consagrada al matrimonio cristiano a la misión roguemos al Señor Señor Dios nuestro que has amado tanto al mundo que nos has entregado a tu Hijo único escucha nuestras súplicas realiza tu voluntad en nosotros por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 a sus pies hasta que no tenga nada en mi poder para nadie pueda llenar mi vida hasta reposar manos vacías eso es lo que espera de mí que me ha mandado dejarlo todo a sus pies hasta que no tenga nada en mi poder para quien pueda llenar mi vida hasta reposar orad hermanos para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a dios padre todopoderoso señor por la celebración de este sacrificio concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos por jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo bendecir tu nombre padre rico en misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo santo 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 s Señor, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con vosotros, sí. Daos fraternalmente la paz. Amén. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, En piedad de Dios que quita el pecado del mundo, En piedad de Dios que quita el pecado del mundo, Este es el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos bendiga el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del mundo, dichosos los invitados a la cena del mundo. Por la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad pueden optar por la comunión en la mano, la comunión en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes. Hoy tenemos una concurrencia, gracias a Dios, tan grande aquí en la capelina también. Una vez que reciban la comunión, por favor, dejen lugar para que puedan comulgar las otras personas. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Yo quisiera, Señor, recibirte con la pureza, humildad y devoción. Porque te recibió, María, porque te recibió, María, y los santos te dieron su amor. Yo quisiera, Señor, recibirte con la pureza, humildad y devoción. Porque te recibió, María, y los santos te dieron su amor. María, y los santos te dieron su amor. Cuánto he esperado que me hablaras. Que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has pedido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz de esas ni más grandes pruebas. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que te sientes, aunque nunca lo compagas. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aunque a veces no he calado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz de esas ni más grandes pruebas. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación. Te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al término de esta celebración vamos a bendecir todos los objetos religiosos que habéis adquirido durante estos días en Fátima. De manera que los que tengan encima medallas, rosarios u otros objetos de devoción y de piedad pueden sacarlos ahora para que los bendigamos todos. Vamos también a pedir una especial protección de la Virgen Santísima para todos los que sufren y todos los enfermos. Y recordamos de una manera especial a los miembros de la hospitalidad de Jesús de Nazaret que hoy nos acompañan. Bueno, pues pueden levantar sus medallas y sus rosarios y los bendecimos en este momento. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Antes de retirarnos, el Padre Jesús nos va a consagrar en este primer sábado al corazón de María, mirando a la imagen histórica que está aquí en la capelina. Antes de esto, los invito esta noche, 21 y 30, para el Rosario Internacional, aquí en este mismo lugar, en la capelina. En el programa de invierno del santuario se contempla también hoy sábado la procesión con la imagen de la Virgen, acompañando con las velas a la imagen de la Virgen. Mañana, día domingo, el Rosario Internacional es a las 10 de la mañana y la Misa Internacional en la Basílica de la Santísima Trinidad a las 11 horas. Invito a los sacerdotes presentes también a concelebrar en esa misa. Consagración al corazón inmaculado de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevarle el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por él seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ver el canto de la Virgen, miramos. Te rodillas, Madre, inclinado en oración, toma este día es para ti y lléname de amor. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedictus. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedictus. Todo te lo entrego, lo que sueño y lo que soy. Oh Madre mía, Madre de Dios, presentarlo al Señor. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedictus. Ave María, gracia plena, Ave María, gracia plena, con tu suite,